Esta semana dedicada a la arquitectura, como todos saben, cuyo lema es arquitectura, calidad de vida. Tendremos actos todas las tardes. Empezamos hoy y culminaremos el viernes con una charla de Iñaki Carnicero sobre la ley de calidad y acabaremos con una fiesta que durará hasta las 11 de la noche aproximadamente. Hoy, básicamente, de lo que vamos a tratar es una película y a Elena les explicará. Bueno, decir que nada, primeramente, que esta organización ha sido posible gracias a nuestra querida compañera y amiga Elena, que está aquí a mi lado, que se ha esmerado muchísimo en la ejecución de este programa y también ha tenido un equipo colaborador, entre los que se encuentra Domingo González, para allá escondido. Y bueno, pero se ha hecho con mucho cariño y se ha intentado que el tema sea un tema que englobe muchos aspectos. Entonces, cada día habrá una serie de actos diferenciados, pero unidos todos por un hilo común. En el caso de hoy, será una proyección relacionada con la vivienda, la vivienda individual, el modo de vivir y cómo se afronta esa realidad. Entonces, quiero hacer patente, no sé si nos damos cuenta, pero lo quiero manifestar aquí, la importancia de nuestra profesión, el rol que jugamos los arquitectos, en este caso, en la producción no solo de elementos generales o de obras generales, sino de obras concretas, individuales, y cómo incidimos en las personas a las que dirigimos esas viviendas. Estoy hablando del tema de la vivienda privada y de la vivienda colectiva. Ese rol se expresa en la definición del espacio doméstico y realmente tenemos un gran poder porque producimos edificios, producimos construcciones en donde tenemos la facultad o tenemos la necesidad y somos los que decidimos qué tipo de materiales empleamos, esos materiales, qué cualidades tienen, para producir una forma física, qué sistema constructivo, cómo orientamos los edificios, cómo aprovechamos los recursos naturales, o sea, todo lo que tiene que ver con donde se asientan los edificios, con el suelo, con el paisaje donde se ubican. Y así producimos, pues digamos, una construcción, pero nuestro papel va todavía más allá. Hay una parte muy importante que es la definición de uso. Nos cuesta mucho, pero es súper importante, es la relación con los clientes. Es una labor que tal vez a veces no estamos o nos quejamos de que no estamos suficientes preparados, pero es una labor también muy encomiable porque es cómo te mueves, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quieres tú, y cómo eres capaz de articular los deseos tuyos y los deseos del otro, ¿no? Porque al final es una casa, una vivienda que es para otros, no es para ti, pero a su vez tú tienes que ser capaces de articular los deseos y hacer una casa que refleje tu tiempo. Entonces, esa es otra labor, toda la definición de los usos del programa, de meterte en lo que es importante, lo que es superfluo, las funciones, cómo se vive, el rol de la vida actual, también el tener ese contacto que muchas veces te encuentras con clientes que no saben, que nunca se han preguntado cómo quieren vivir. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos un poder, de alguna manera, una posibilidad de interacción muy fuerte en nuestros clientes. Y luego, por último, los edificios no solo son edificios, no solo son constructores, construcciones, no solo son funciones, es toda la respuesta cultural que ese edificio tiene que tener, cómo producir obras bellas, obras propias que sean capaces de reflejar tu momento, tu tiempo, tu sociedad y dónde está la armonía de esas obras. Todos los aspectos inmateriales que tienen que ver con la luz, la calidez, los colores, las alturas, las sensaciones, todo eso que hacen posible una obra de buena calidad y al final definir lo que es la arquitectura y expresarnos como arquitectos. Quiero, en esta semana, darnos a nosotros mismos las felicitaciones porque somos capaces de hacer todo esto y tenemos que reivindicar nuestro papel en la sociedad y ser conscientes de que la calidad de la arquitectura no es una cuestión siempre de dinero, sino también de actitud y de manera de saber construir y de estar con tu época y dar respuesta para, en definitiva, para que todos vivamos mejor. Paso la palabra a Elena. Bueno, pues buenas tardes a todos en esta semana de la arquitectura, en nuestra primera semana de la arquitectura de esta junta. Como decía María Nieves, con el título de Arquitectura Calidad de Vida, lo que hemos planteado es una serie de actividades, debates, documentales, películas, que todas ellas lo que tratan un poco es de provocar una reflexión sobre lo que es la calidad de la arquitectura y el papel fundamental del rol del arquitecto en esos procesos. Entonces, cada día vamos a tener diferentes temáticas, como se ha comentado, pero transversalmente hablaremos de la calidad de la arquitectura en todas ellas. Hoy vamos a empezar con una película en clave de comedia, ¿sabes?, para ir calentando motores y terminaremos la semana, a lo mejor, hablando de la ley de calidad de la arquitectura. O sea, que ahí ven un poco la evolución de las que esperamos que todos se hagan partícipe y se vayan sumando compañeros a lo largo de estos días y la ciudadanía que quiera también acudir a la Semana de la Arquitectura. Yo solo quería comentar que todas estas acciones y estrategias de las que vamos a ir viendo a lo largo de estos cinco días realmente lo que intentan es ayudarnos a entender que esa dimensión de la calidad tiene diferentes componentes, desde cultural, medioambiental, económica y que muchas veces va mucho más allá de la edificación o de las infraestructuras, ¿sabes? Y que esa labor fundamental tenemos que hacerla todos los arquitectos y apelar por la calidad de la arquitectura en nuestro territorio y que entiendan que los arquitectos son la herramienta fundamental para que también estemos presentes en organismos, en administraciones y que nuestro entorno y nuestro territorio sea un entorno donde la calidad de la arquitectura esté muy presente. No me voy a extender más, solamente voy a hacer un pequeño resumen que no es spoiler, de algunas actividades que tendremos esta semana para que se vayan animando a acudir. Mañana, a Jorge ahora hablaremos con él, pero mañana tendremos otra proyección de un corto de Dailo Barco que se titula Bajo Techo, relato sobre el habitar. Es una colaboración que ha hecho este colegio con este cineasta joven pero que tiene una amplia proyección profesional y nacional y que se va a hablar sobre espacios de transición, resistencia e indeterminación y haremos una reflexión sobre el espacio doméstico de carácter más íntimo y el concepto de refugio. Y la mesa la va a moderar Lola Barre en aquellas docentes del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. El miércoles tendremos una jornada de mañana y de tarde en la que el colegio colabora con FOCO. FOCO es el Fórum de Ciudades Corresponsables de Canarias, un evento que se celebrará el próximo mes de noviembre en Gran Canaria y hemos querido colaborar con ellos para plantearnos determinadas temáticas vinculadas a la vivienda colectiva y a los cuidados. Y tendremos por la mañana un taller que les animo a aquellos interesados a participar sobre elementos de cuidados en el espacio público canario que será impartido por Marta Vega y es arquitecta especializada en género y creo que es una gran oportunidad para aquellos que se quieren acercar a esa perspectiva en el espacio público. Y por la tarde tendremos una acción colectiva en la plaza del colegio titulada ¿Qué significa vivir en comunidad? Que un poco la va a moderar la Oficina de Innovación Cívica y también colaborar que es un colectivo de cohousing. Y para terminar esa sesión tendremos también la proyección del documental The Cool House House Life que para aquellos que no la hayan visto les digo que no se lo pierdan porque es un poco la visión doméstica de la ama de llaves y los cuidados del hogar doméstico en la vivienda de Burdeos, de Rencolas. O sea que si no la han visto, además los cineastas que lo han hecho, Jorge seguro que también los conoce holandeses, les recomiendo que vengan a verla y el posterior debate. Y el jueves tendremos la charla de Oscar Ares, que él es, como saben, doctor arquitecto, crítico de arquitectura, docente y además está nominado a los premios Mies van der Rohe, además de un currículum bastante amplio, que vendrá a hablarnos sobre arquitectura y contexto. Y la mesa de debate estará moderada por Natalia Mármol, que ella es arquitecta y actualmente coordina el grado de Fundamentos Arquitectónicos en la Universidad Europea de Canarias. Y el viernes, como les decía, la temática será la calidad de la arquitectura y contaremos con Iñaki Camisero, el secretario general de la Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, en el que esperamos tener un amplio debate también con el posterior, que es moderado por Beatriz Simón, jefa de servicio de gestión del Conjunto Histórico de la Laguna, una oportunidad también para hablar de patrimonio, todo se ha dicho de paso, y compañera también de la Junta. Y después el After Work, que si han venido al último, será en la biblioteca y bueno, allí será un espacio más de ocio, interacción entre compañeros, donde disfrutaremos más de música y de la charla con Lila Suárez para hablarnos de su proyecto Punta Paradiso, y Daniel García Báez, que todos lo conocemos como arquitecto, pero descubriremos su faceta como músico y productor y tendremos la actuación de uno de los grupos en los que participa. O sea que no voy a quitarnos más tiempo y pedirle a Jorge que suba. Bueno, antes de ver la película, yo voy a presentar a Jorge, que bueno, muchos lo conocen, lo llevamos viendo muchos años en el colegio, él dice que ya es un arquitecto mayor jubilado, pero también es un arquitecto muy modesto, porque seguro que hay gente en la sala que no conoce parte de su trayectoria. Él es arquitecto, pero todos lo conocemos por su vinculación con el cine y la arquitectura, de la que tiene una amplia trayectoria. Es autor de muchísimos libros, entre ellos de cine y arquitectura, pues los de los primeros, con Peter Greenaway, pero además yo voy a hablar de los últimos, porque si no estoy aquí leyendo el currículum media tarde. Él ha hecho dos libros con la Universidad Aberta de Cataluña que hablan un poco de esa vinculación con la arquitectura. Uno es Panorámicas urbanas, 50 películas esenciales sobre la ciudad. Y otro es Construcciones filmadas, 50 películas esenciales sobre arquitectura. Yo me imagino que alguien que es capaz de seleccionar 50 películas para hablar de la ciudad y 50 películas para hablar sobre la arquitectura ya nos dice una dimensión de todo lo que sabe de cine Jorge y de lo que nos va a hablar esta tarde. Además de eso, él fue director de la Filmoteca Canaria entre 2000 y 2005, solo por leer algunos datos, y ha sido un jurado de diferentes festivales cinematográficos tanto a nivel nacional como internacional. Pero yo me voy a quedar con un detalle para ya sentarme en el público. Que en el 2004, yo estuve en la Junta en ese momento y embarqué a Jorge en una aventura en aquel momento que eran las sesiones de territorios de cine, que no sé si todos recordarán que el cine proyectaba películas y podías acudir, los que somos cinéfolos de siempre, pues podíamos acudir a verlas. Con eso se creó una pequeña biblioteca en el colegio y Jorge fue la primera persona a la que yo llamé para que me ayudara a ese proyecto. Él accedió encantadísimo. Todavía recuerdo la primera película que fuiste tú quien la eligió, que era El contrato del dibujante, como no, de Peter Greenaway. Y con esto, este nuevo reencuentro, un poco a colación de la Semana de Arquitectura, hemos decidido retomar ese proyecto de territorios de cine y que cada mes y medio pueda haber una proyección de películas aquí en el colegio. Y creemos que puedan acudir tanto arquitectos como cineastas, como gente del sector audiovisual, proponer una película y el posterior debate. O sea, que de alguna forma hoy arrancamos la Semana de Arquitectura de nuevo con ese proyecto y contigo en la mesa. Gracias. Y te dejo. Muy bien, muchas gracias. No te vayas, no te vayas. Muchas gracias. La verdad que hacía mucho tiempo que no venía al colegio. Solamente Elena y María Nieves han sido capaces de traerme porque yo no quería ni venir por aquí. Hasta que en el fondo es mi casa, porque todavía pago las cuotas. O sea, que es mi casa, algo me toca. Y estoy completamente feliz y encantado de estar en esta sala, que es una maravillosa sala, y sobre todo estar rodeado de amigas y de amigos, que hacía mucho tiempo que no veía. Bueno, Elena me propuso elegir una película. Era muy complicado y creo que corrimos los dos el riesgo de traer esta película. No es una película reciente, es una película del año 47. Tiene 75 años, el 48. Se rodó el 47, se estrenó el 48. Tiene justo cumple 75 años ahora. Es curioso porque la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, está Facebook, que ahora también sirve para recordar las cosas, pues me recordó que hacía 15 años que estaba presentando esta película. La estaba presentando en Costa Rica. Y era un ciclo, ya verán por qué viene todo esto, no es una batalla de viejos. Era un ciclo sobre profesionales y cine. Y había una película, una película bastante notable que se llama El médico, en la que William Hart, el protagonista, el actor, hace de un médico, interpreta a un médico, que se pone enfermo. Y entonces se da cuenta cómo es la enfermedad, cómo es la sanidad desde el otro lado. La conocía como médico, pero como enfermo se da cuenta. Y yo contaba ahí en aquel entonces que esta película es un poco eso mismo, pero con la arquitectura. Ya verán que esta película incide muchísimo en eso de lo que también ha hablado María Nieves, que es la relación del arquitecto con el cliente. Y esta película se pone en el punto del cliente. Y yo creo que nos enseña a empatizar con el cliente, en este caso más que con el arquitecto, empatizar el cliente con la constructora, con la empresa constructora. Bien, como decía, una película del año 47 tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de una película del cine clásico, de la época del cine clásico americano. Bueno, una película de estudio, una película en la que más o menos ya sabemos lo que va a pasar. De todas formas, al final hablaremos, Elena y yo, habrá un debate y con ustedes, por supuesto, en el que ya profundizaremos más sobre este asunto. Y yo no quiero, menos guerra en ver la película, no ver a mí sino ver la película. O sea que los dejo con la película y muchas gracias. Gracias. Lo que contaba era el estudio. El estudio en el que los escenógrafos eran siempre los mismos, los actores eran siempre los mismos. Piensen que esta película está basada en un cuento corto, que después se amplió a novela. Este cuento, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, por eso tengo la chuleta aquí, de Eric Hawkins. El cuento lo he leído. El cuento acaba con el señor Blanding arruinado, no tiene su casa y sueña con que la casa se está quemando, afortunadamente. Un cambio completamente diferente. La novela no sé cómo acaba, bueno, la he leído. Pero, como les digo, el cuento acaba así. Evidentemente una película de Hollywood de aquellos años no podía acabar así, tenía que acabar bien. Y más si era Cary Grant el protagonista. Lo curioso es que este señor Hawkins, el que escribió el cuento, construyó una casa en el año 39 que al principio iba a costar 11.000 dólares y después costó 55.000 dólares. ¿Qué pasó? Que a los dos años tuvo que vender la casa. Y al vender la casa, escribió la novela, la novela fue un bestseller, vendió la novela a Hollywood a hacer esta película, le dieron 20 y pico mil dólares e intentó comprar la casa, pero ya no pudo comprarla. Y estuvo toda su vida intentando comprar aquella casa por la que tanto había apenado, por lo tanto lo había pasado tan mal, pero que al final la había hecho rico. Es un contrasentido completo entre la realidad y la ficción. Como decía, es una película de estudio de la RKO. Ese mismo año en que se estrenó la película, Howard Hughes, el famoso millonario, recuerden la película que era el aviador, la de Steven Spielberg, el aviador, Howard Hughes compró la RKO y la hundió. Hundió totalmente la RKO. Nunca jamás levantó la cabeza. Estuvo unos años, pero jamás dio beneficio. Una productora que era capaz de hacer King Kong, de producir King Kong y de producir las películas de Fred Astaire y Ginger Roy de esos años 30, maravillosas, fastuosas, en las que no sabemos quién eran los directores, porque tampoco los directores, como decía, en estas películas de los estudios no interesaba quién era el director, pero si recordamos las coreografías de Bajo y Berkley, por ejemplo, en estas películas pasa lo mismo. En la dirección artística, la escenografía, se cuenta que la casa se construyó en realidad y que la casa estaba hasta hace poco construida, la casa de los Blanding. Yo lo dudo muchísimo porque en el cine, como una vez nos explicó Félix Bursia, el gran director artístico Félix Bursia, aquí en un curso que hubo, en el cine lo que no va a salir en la cámara no se construye. Yo no creo que esta casa se construyese entera, se construirían quizás dos fachadas, la fachada principal y la fachada lateral, aquella que no tiene las ventanas. Recuerden que la casa de los Bates en Psicosis nada más que estaban construidas dos fachadas, la principal y la lateral, se construyó otra lateral porque hizo falta hacer, si se necesitó para hacer una película, en la que salía la otra lateral y la trasera, la fachada trasera de esa casa se construyó con seo, se convirtieron los estudios en un parque temático para que la gente pudiese recorrerla totalmente, pero no hacía falta para nada que estuviese construida. Bueno, pues como decía, se dice que esta casa se construyó entera, tampoco hacía falta. Y por supuesto los interiores de la casa están rodados en estudio. Los guionistas, pues los guionistas eran Norman Panapan, Emily Frank, que después fueron directores, unos grandes directores, directores de comedia sobre todo. Yo creo que si algo tiene bueno la película, la película no es una obra maestra, evidentemente, no es una gran película, es una película normal, corriente, se vendió muy bien, la gente fue a verla, fue mucha gente a verla, pero si algo tiene bueno la película, es el guión de Frank y Panamá, porque todos esos gags, toda esa certeza en muchísimas cosas, esos aciertos en muchísimas cosas referentes a la arquitectura, eso hablará más Elena, yo creo que eso se debe a los guionistas, no se debe ni al director, ni a otros de los técnicos. Otra cosa curiosa es que la casa, como digo, la película tuvo mucho éxito y se llegaron a construir 75 casas como esta en todo Estados Unidos. Se vendieron, se vendieron a través de una rifa y la gente, porque la gente quería vivir en la casa de los Landings, como ven, no es una casa notable arquitectónicamente, es una casa de lo más normal y todavía quedan algunas de las casas esas. O sea que en este caso, la realidad y la ficción se unieron tanto que la gente vivía en las casas, ya saben que hay gente que vive en la casa de los Simpsons, que ya es lo peor de lo peor, o que ahora se acaba de hacer un hotel que es el hotel de Barbie, o que hay gente que va al hotel donde se rodó el resplandor, pero el resplandor se rodó en un estudio en Inglaterra, o sea que van a un hotel que posiblemente han construido para que digan, diciendo que es donde se rodó el resplandor, pero no es cierto. Bueno, pues esto ya es un antecedente, en el que la gente vivía en una casa, que era la casa de los Blanding, pudieran creerse que eran Cari Gerán y Mirna Loi seguramente. Y yo lo dejo para no acabar. Sí, bueno, yo creo que esto, lo interesante es que se abra un debate, un diálogo, o sea que solamente dar un par de pinceladas y que también ustedes aporten, porque me imagino que del lado de la arquitectura, pues nos hemos sentido identificados, que a pesar de que hayan pasado 75 años, seguimos viendo perfiles de muchos agentes que intervienen en el proceso constructivo, desde la parte económica, que puede ser el banco, la hipoteca, la parte de los presupuestos, ese gran desconocido, que parece que va apareciendo por sorpresa a los protagonistas, y va cambiando todo el hilo conductor de la historia, hasta la mujer que quiere ser decoradora, pero es como alguien que realmente no lo significa. A mí hay una escena que me parece casi de las más a comentar, es el momento en el que el cliente coge un lápiz, es como ese momento en el que parece que se pasan al otro lado, a la parte de que ya ellos son casi arquitectos también, y terminan ocupando el espacio de trabajo del arquitecto, y dibujando, y sin realmente tener ningún tipo de conciencia sobre qué están proyectando, qué están dibujando, las implicaciones económicas, jurídicas, y creo que se hace con una escena con mucho humor, pero que significa mucho, que trasciende al resto de la película, y la figura también de los modelos de familias, que obviamente hemos cambiado muchísimo, pero ese rol de la familia perfecta, o en este caso de la familia americana perfecta, que él parece que no tiene que discutir nada, ni aprender, ni preguntar, sino simplemente dar por qué él puede pagarlo todo, y hacer frente y llevar hacia adelante a su familia. Simplemente quería que ustedes también alguien quisiera comentar, o qué le ha parecido, o en qué medidas ha sentido identificada, porque estoy seguro, yo he visto algunas carcajadas ahí por allí, de alguien que te has visto en situaciones similares, llevadas a lo mejor a la actualidad. Quería ampliar dos cosas muy breves. Una, que todos los personajes, vistos hoy en día, y con sentido crítico, todos los personajes o son unos cretinos o son unos sinvergüenzas, quitando las hijas, las hijas son las más listas de todas, son las más inteligentes, todos los demás, el protagonista es un bobo, el abogado es un chulo, con perdón, que se quiere acostar con la mujer. Los empleados, ¿para qué contar? O sea, el del pozo, el inmobiliario es un sinvergüenza, que directamente les vende una cosa que él sabe que vale mucho menos. Todo eso no lo veía el espectador de aquella época. Al revés, veía lo que dice Elena, el American Way of Life. Además, es una película con tres actos, es como si fuese una comedia teatral. Primer acto, hasta que empieza a construirse la casa, segundo acto de la construcción de la casa, tercer acto, cuando la casa está construida. Y en una película en la que tiene el momento crítico, digamos, es cuando parece que ella va a liarse, digamos, con el amigo, que por supuesto todo tiene que ser falso y todo tiene que acabar, como decía antes, tiene que acabar bien. Pero digo, es una película muy convencional en ese sentido. No sé si alguien quería comentar algo, aquí hay micrófono abierto, y opinar. Tienen frío, algunos que tienen... Sí, sí. Desde el juego. Bueno, a mí me ha llamado la atención. Espera, María, espera, hay una palabra. Eso es lo que se hace. Y se nos pasa. Estamos en confianza. Está abierto. ¿Se oye? Ah, sí. Perdón. Bueno, son solo detalles, porque la película yo la he disfrutado muchísimo y yo me quiero a veces fijar en las partes técnicas, pero luego me pierdo porque me meto más en la película. Pero al principio, cuando él se levanta y hace el recorrido por la casa, que va tocando en el baño y así, o sea, cuando sale de la habitación que todo es tan estrecho, que no sabe dónde tiene los calcetines, hace el director, me imagino que lo decidió, un plano secuencia, que lo va siguiendo a él todo el rato y dice, bueno, que casa, te pierdes en los detalles, pero tiene todo ese recorrido. Y yo no sé si lo vuelvo a repetir o no me fijé más en cosas técnicas, pero sí cuando quieren llegar a la casa, ¿qué hacen? Que no lo hace la no secuencia ni nada de esto, ¿no? Pero sí hace lo de que tiene que dar la vuelta, primero por la izquierda, luego por la derecha, para poder llegar. Y de alguna manera también visto que la película tiene un poco ese juego como de circuito un poco cerrado, o sea, lo mismo como soluciona él al final con la señora, como soluciona el anuncio que tiene que preparar y todo así. Y bueno, y no me he fijado más, pero me ha hecho mucha gracia esas cosas, y no me he fijado más porque la película la he disfrutado muchísimo, no será una gran película, pero el guión es genial, a mí me lo ha parecido. Eso lo era eso. Sí, se me había olvidado ese plano secuencia, es magnífico, la verdad que está muy bien dirigido. La cámara atraviesa un tabique, no pasa nada, no hay ningún problema, el tabique de la cocina lo atraviesa dos veces, por un sentido y en otro sentido, pero fíjense, con tan pocos recursos, la maestría de mostrar en la casa sin música, casi sin diálogo, ese recorrido. Y como eso mismo, lo mismo que estás diciendo tú, tienes razón, el interior, el interior de la casa, se transporta al exterior, digamos, y esas vueltas, vueltas que van dando hasta intentar llegar a la casa. Es algo, como tú tienes mucha razón lo que dices, que tienen relación una cosa con la otra, así evidentemente. Bueno, a mí me ha llamado la atención, sobre todo la primera parte, que era casi como un documental, cuando empieza a mostrar la ciudad, es casi así con retrospectiva, como si estuvieras viendo una imagen de Nueva York de aquella época, que de alguna manera está dejando ya un testimonio súper interesante, ¿no? Y luego cómo se va metiendo en la vida de esta familia, pero sobre todo me llama la atención cómo, o sea, cómo el ideal americano, un personaje que ya desde los años 48 también me llama la atención, cómo vivían en un apartamento pequeño, en una zona totalmente urbana, que en eso era como súper avanzado para la época, y el sueño americano de vivir en una casa grande, en una casa unifamiliar y demás. Pero en ese sentido, me hago la siguiente pregunta. Hoy en día nosotros, aquí en Tenerife, ¿cuál es nuestro ideal de vida? Yo creo que ya ese ideal de vida, de vivir en una casa familiar, en esas condiciones, eso es una cosa que ya pertenece al pasado. Nosotros, nuestro ideal de vida ahora, seguramente es vivir en el apartamento con unos poquitos más de metros, vivir en el centro de la ciudad, y por otro lado, también pienso que para las nuevas, para las nuevas, las futuras generaciones, que posiblemente no van a tener acceso, ni la posibilidad de vivir en una casa unifamiliar, ni pagar ese dineral, ni endrogarse más de lo que puedan, por mucho que te hipoteques, que no te va a dar la vida, que seguramente el ideal de vida es vivir en un apartamento, en el centro de la ciudad, pero de alquiler. Yo de todas formas, por ejemplo, hay una cosa que se ve durante toda la película, que es como la falta de entender el proceso arquitectónico, en ningún momento al cliente o a los usuarios les explican, como ellos idealizan la imagen de la casa de sus sueños, y se alimentan de sueños, pero realmente no tienen una planificación, ni una proyección, ni siquiera son conscientes de todos los agentes que van a intervenir, con los que se van a ir encontrando. A mí me llama la atención porque eso sí, en muchos casos es extrapolable al día de hoy, han pasado 75 años después, y mucha gente que se ha hecho su casa, en el recorrido de hacerse su casa, cuando ha descubierto, pues todos los agentes que intervienen, lo que significa contar con un arquitecto, pero realmente no es algo que la gente conozca, salvo que se haya enfrentado a hacerse su proyecto. Y eso sí me parece que para nuestra profesión sería, tendríamos que ser capaces de que la gente entienda, o se acerca a la profesión, a esa calidad de la arquitectura, y lo que significa conociendo todo ese proceso. Yo creo que está muy bien pensado lo que dice, es empezar de lo general a lo particular, digamos. Primero nos sitúan donde estamos, además dice, no se puede hablar de Estados Unidos sin hablar de Manhattan, es como si fuese el centro del mundo directamente. Pero dándole la vuelta, porque es una comedia, dándole la vuelta diciendo una cosa y viéndose otra, diciendo es maravilloso, pero la gente, el sol, no sé qué, y la playa aquella, Coney Island, debe ser atestada de gente. Eso está muy bien, porque creo que es la vuelta entre ellas, digo, la diferencia entre lo que ves y lo que oyes. Y luego lo que dices, tienes toda la razón de lo que dices de la, piensa que esto es el año 47, dos años después de la, perdón, 48, tres años después de la acabada Segunda Guerra Mundial, el país en crisis, esta es de las primeras, las primeras casas que se hacen en el extrarradio de las ciudades. Todavía no eran esas organizaciones planificadas, en las que todas las casas son iguales, en las que la gente a partir de los años 50 o 60 en Estados Unidos, cuando hubo mucho dinero ya, entonces todo el mundo quería vivir en esa casa unifamiliar, con su jardín, que tantas veces se ha caricaturizado en el cine, en Eduardo Manos Tijeras, por ejemplo, o en un montón de películas, en las que todo ese desarrollo, yo no soy especialista, pero todo ese desarrollo completamente insostenible, eso no tiene, hoy en día yo creo que no tiene ningún sentido. Y ya si entramos en esta isla, y me voy a meter en camisas once varas, porque yo esto no sé nada, pero si entramos en esta isla y pensamos que estamos, que se han proliferado los adosados en una isla donde no hay territorio, y donde hay escasez de agua y donde hay escasez de recursos, pues con más sentido, mucho más sentido tienes lo que dices tú, que hay que volver a las ciudades y que posiblemente la gente está mejor en una ciudad que un adosado o incluso en la casa de los Blandín. No sé si quiere alguien añadir algún comentario más. Bueno, a mí la película me ha parecido de plena actualidad. Todo lo que han caricaturizado es, bueno, bien juntillas, o sea, pasa en la realidad. Todo desde el cliente, el promotor, todo, todo. Y bueno, ya la contrata allí construyendo todo. Y cuando el cliente entra en su propiedad haciéndose el dios de que autoriza quitar los dinteles, es verídico. Verídico, o sea, me ha gustado mucho la película. Nos alegramos un montón. Buenas noches. Yo quería comentar, hay una parte muy interesante que habla de, que me encantó, que es cuando se da cuenta que el tren sale más temprano de lo que es un momento espectacular que como dice, como acaba de decir, pues es totalmente vigente hoy en día. Vemos la autopista como está colapsada y te vas a vivir fuera y no piensas en lo que ocurre, en qué consecuencias tiene eso para tu vida, para tu calidad de vida, para tu felicidad, al fin y al cabo. Y me parece que está súper bien contado y narrado y con mucho, mucho arte. Y además se habrán dado cuenta que justo antes o después de esa secuencia, ellos tienen el mismo problema con el espejo. Ya está, y tienen el mismo problema en Nueva York, en la supercasa que tienen allí. En vez de poner dos espejos, nada más que han puesto un espejo. Replican los mismos problemas. Al final se hace una casa nueva, pero realmente no abordan los problemas. Sabes, casi el arquitecto lo que hace es responder a las peticiones de los clientes, pero realmente no hay un proyecto que mejore la vida de las personas. Y ahí es donde queríamos un poco hacer hincapié. La arquitectura tiene que mejorar la vida de las personas. Tendríamos que tener varios espejos. Tampoco hace falta cuatro baños, pero en ese sentido, realmente ahí es donde creo que los arquitectos tenemos que aportar. Me encantó la película, la verdad. Gracias por recomendarla. Y no sé, por pensar un poco el contrapunto, ¿cómo llegas a querer vivir fuera en una casa tan desproporcionadamente grande, con tanto espacio? Precisamente porque vives en todo lo contrario. Y a lo mejor lo que habría que hacer es intentar vender el término medio, donde de verdad estás a gusto y no te vas luego con esos deseos. Lo de la carta de colores, que es buenísimo. Ya que estás en tu casa, te ha costado tanto, pues ahora quiero que sea súper personal, súper particular y demás. Entonces, bueno, pienso que de vivir desparramados a vivir en colmena tiene que haber términos medios muchísimo más eficientes y más para la felicidad, ¿no? Que estos contrapuntos que, bueno, te hace gracia precisamente porque se le saca jugo, ¿no? Al contrapunto. De todas formas, todas las personas que se hacen una casa nueva tienen ese punto de querer hiperpersonalizarlo todo, hacerlo, y a veces se idealiza tanto que ni siquiera es lo que necesitas, ni siquiera es lo más óptimo, ¿no? Creo que lo has dicho tú, Mario, cuando él se da cuenta de que ahora no tiene ni siquiera transporte para llegar a su oficina a tiempo, ¿sabes? Y eso supone, pues eso no va con beneficios hacia tu calidad de vida, todo lo contrario. Y es algo a lo mejor que ni siquiera te has planteado o se ha tenido en cuenta, ¿no? Bueno, pues si no sé, hay más comentarios. Si quieren, vamos a tener un pequeño brindis fuera y invitarles eso a que nos sigan en redes sociales, en el Instagram del colegio, y que mañana seguimos con la actividad de Bajo Techo, que estará otro cineasta, Daylo Barco, y que espero que disfruten. Gracias. 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 Gracias.